la compañía de micro lanzadores astra space anunció que está listo para realizar una serie de lanzamientos para la nasa una vez que reciba una licencia para esas misiones el 5 de mayo los ejecutivos de astra dijeron que están listos para realizar los primeros de los tres lanzamientos de sus vehículos roque 3.3 desde la estación de la fuerza espacial de cabo cañaveral que transportarán unos cubasat para las observaciones de la estructura de precipitaciones e intensidad de tormentas con una constelación de small sats tropics por sus siglas en inglés los seis satélites se lanzarán en tres vehículos roque 3.3 en un periodo relativamente corto según la compañía los cohetes están listos y sólo esperan la licencia para los tres lanzamientos bajo una sola licencia deep blue airspace fundada en el 2017 realizó una prueba el 6 de mayo con su vehículo de pruebas nebula m1 en una instalación en town chun provincia de chanxi aterrizando a menos de medio metro de la plataforma de aterrizaje la prueba es un hito en el desarrollo del cohete nebula 1 completo con una primera etapa recuperable e indica el progreso y los resultados de las nuevas empresas de lanzamiento chinas para desarrollar lanzadores reutilizables la cooperación de ciencias aeroespaciales de china lanzará su tercera misión de reabastecimiento de carga la tianzo 4 a la estación espacial de tiangong que actualmente está en construcción en órbita terrestre baja está previsto que el cohete larga marcha 7 se lanza desde el c201 el centro de lanzamientos de satélites de huenshan en china el 9 de mayo la misión tanso 4 es la tercera misión de reabastecimiento de carga al módulo de tripulación central de tianghe de la estación espacial de tiangong de china la misión proporcionará al tianghe suficiente propulsor para mantener su altitud orbital así como suministros para los próximos astronautas que llegarán a la estación en junio en la misión chenzo 14 el tiangso 4 se unirá al puerto de atraque de popa del tianghe el jueves 5 de mayo los controladores de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la nasa recibieron la confirmación de que el helicóptero ingenuity de la agencia había restablecido las comunicaciones con el rover perseverance a principios de la pasada semana el helicóptero se había perdido una sección de comunicaciones planificada con el rover por primera vez en más de un año de operaciones en la superficie de marte ingenuity confía en perseverance como la estación base que le permite enviar datos y recibir comandos de la tierra si bien se necesitan más análisis y enlaces descendentes de datos los equipos de ingenuity y perseverance creen que han determinado la causa de la anomalía así como un plan para volver a las operaciones normales samantha cristoferetti ha llevado tiktok a nuevas alturas la astronauta de la agencia espacial europea publicó el vídeo en la plataforma de redes sociales desde la estación espacial internacional el jueves 5 de mayo en el vídeo de tiktok de 88 segundos lleva a los espectadores a través del lanzamiento de cruz 4 presentándoles los dos indicadores de gravedad cero de la misión una tortuga de peluche llamada cipi y un mono de peluche llamado eta y esto es todo por hoy recuerda darle like al vídeo si te gustó y nos vemos en el próximo mañanero espacial